Y una teoría básica, teoría general de los contratos manifiesta que ningún contrato es válido si su objeto es ilícito. Según uno de los partícipes, señor juez, en este contrato, en este acuerdo, el objeto se tornó ilícito al momento de generar un constreñimiento en contra del señor Carlos José Matos. El juzgado 11 penal del circuito de Bogotá avaló el retiro del precuerdo entre la Fiscalía y el empresario Carlos Matos por el soborno a la juez Ligia del Carmen Hernández luego de que el ente acusador argumentara que se presentaron vicios de ilegalidad en la negociación. El ente acusador no se puede permitir seguir negociando con el empresario. La argumentación del ente acusador para pedir el retiro del precuerdo se centró en tres puntos, no sin antes aclarar que las gestiones de este iniciaron en 2019 por intermedio del abogado Iván Cancino y que en 2021 el exabogado de Matos, Alejandro Sánchez, se integró a la discusión. Frente a esta insinuación, lógicamente, se tendrá que investigar a las siete personas que participaron. El doctor Iván Cancino le insinúa la posible actividad o hechos corruptos al interior de esta negociación, señor juez. Entonces, pues se tendrá que investigar tanto al procesado como a sus tres defensores y los tres funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que participamos en dicha negociación. Segundo, se manifiesta también su señoría y en este sí se asevera, no se insinúa, sino se asevera, que se generó alguna clase de constreñimiento en contra del señor Carlos José Matos para que declarara falsamente en contra del señor Gonzalo Guillén. Este hecho también debe ser investigado y genera un vicio de ilegalidad más fuerte aún en el precuerdo y en los precuerdos presentados, señor juez. Lógicamente, el precuerdo es un contrato entre las partes, en este caso, Fiscalía General de la Nación, Defensa Técnica y Material. Y una teoría, pues básica, teoría general de los contratos manifiesta que ningún contrato es válido si su objeto es ilícito. Según uno de los partícipes, señor juez, en este contrato, en este preacuerdo, el objeto se tornó ilícito al momento de generar un constreñimiento en contra del señor Carlos José Matos. Este preacuerdo indicaba que Matos se comprometía a aceptar cargos por una pena de 32 meses, una multa de 36 millones de pesos y una inhabilidad de 53.3 meses para ejercer cargos públicos. Este preacuerdo indicaba, además, que Matos, con el fin de reparar los daños y perjuicios ocasionados, se compromete a entregar la suma de mil dólares, de los cuales 500.000 serán entregados a la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial y al restante a la Fiscalía General de la Nación. Es importante recordar que Matos tenía otro preacuerdo por el soborno del juez Seis Civil, que también fue anunciado por la Fiscalía que sería retirado y en el cual se comprometía a pagar otros 56 meses de prisión. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.